Vamos a resolver la siguiente desigualdad con valor absoluto. El valor absoluto de 2X menos 5 es mayor que 3. Podemos aplicar esta regla, dice que el valor absoluto de U es mayor que A. Este equivale a U que es menor que menos A o U es mayor que A. Por lo tanto, aquí podemos distinguir que U viene a ser 2X menos 5 y este es el valor de A, que es el número 3. Por lo tanto, las expresiones que harían 2X menos 5, que en U es menor que menos, A viene a ser el número 3. Ahí tenemos la primera desigualdad O, U viene a ser 2X menos 5, acá nos dice que es mayor que A, ahí viene a ser el número 3. Procedemos a resolver. Tenemos 2X menor que menos 3, este 5 que está restando pasa a sumar. Ahí tenemos 2X es menor, menos 3 más 5 sería 2. X es menor que 2 y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. X es menor que 2 dividido para 2 es 1. Aquí tenemos nuestra primera respuesta. Veamos acá de este lado, 2X es mayor que 3, este menos 5 está restando, pasaría a sumar. 1,5, 2X mayor que 8 y X es mayor que 8 y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. X es mayor que 8 dividido para 2 sería 4. Este sería nuestro segundo resultado. Ahora, para poder conocer nuestro resultado, debemos emplear una semirrecta numérica. Aquí tenemos el número 0, aquí tenemos el 1, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí está el 1 y aquí está el 4. Como no lo estoy topando porque es menor que 1 y acá dice que es mayor que 4, entonces voy a utilizar un puntito sin pintar. Es decir, aquí ubicamos el 1, puntito sin pintar. Nos dice que X es menor que 1, viene a ser entonces 0, menos 1, menos 2, se va hasta el infinito negativo, acá. Y en cambio acá tenemos que es mayor que 4, podemos ubicar también un puntito sin pintar porque no lo estoy tomando al 4. Y esto se va hacia la derecha como infinito positivo porque aquí dice que X es mayor que 4 y lo mayor que 4 sería el 5, el 6, el 7, hasta el infinito. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? Sería que X es menor que 1 o X es mayor que 4. También podemos expresarla de la siguiente manera, comenzando con menos infinito y va a llegar hasta el número 1. Entonces aquí ubicamos que está abierto, hasta el número 1, también está aquí abierto. Voy a unir unión, comenzando ahora del 4, también está abierto, ubicamos la coma y el positivo infinito hacia la derecha que también está abierto. Así también quedaría nuestro resultado.